Florencia de Queré, que es el Centro de Rescate y Rehabilitación Equino. Le damos un fuerte aplauso. Florencia, bienvenida. Gracias, Florencia. Bienvenida a tenerte acá. Bien, un placer. Muy bien, muy bien, un placer. Bueno, la verdad que queríamos charlar con ustedes porque es admirable el trabajo que hacen. Lo hemos visto a través de las redes sociales, las imágenes que comparten salvando a estos potrillos, a estos caballos. Y me gustaría que me cuentes, bueno, que le cuentes a la gente a qué se dedican puntualmente, cómo es que trabajan. Bueno, nosotros somos una BNG que rescatamos caballos hace más de 8 años. Somos un refugio bastante particular porque recibimos animales en emergencia, animales que otros refugios, por falta de instalaciones o de recursos, no pueden recibir. La mayoría de los caballos que rescatamos tienen diagnóstico de eutanasia y nosotros siempre intentamos dar como una última oportunidad. Tenemos la particularidad de que tenemos una manada de 16 caballos amputados con prótesis hechas a medida. ¡Guau! También tenemos corpos muy viejitos y potrillos, por supuesto. Ahora es época de potrillos, así que tenemos varios que han llegado en estos últimos días. La mayoría son órfanos o potrillos que por ahí las mamás estaban en una situación nutricional muy, muy grave, entonces no podían alimentarlos. Y están tanto las madres como los potrillos, pero bueno, los tenemos que separar y suplementar acá en el campo. ¿Y estos animales de dónde los rescatan? ¿De granjas que los tenían descuidados? ¿De personas que los utilizaban para atracción a sangre? ¿De dónde llegan y en qué condiciones? Me imagino terribles. Nosotros rescatamos caballos en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora el otro día fuimos a buscarle un potrillo a La Rioja igual, nos fuimos re lejos a buscarlo. La mayoría de los caballos son de tracción a sangre, de los que tiran los carritos, pero también tenemos caballos que son secuestrados de situaciones de maltrato en lo que es el deporte, caballos de carrera, caballos de polo, caballos de endurance. La mayoría son de carro, casi un 90%, pero también hemos sacado caballos que venían por ahí de las hinchadas, que son estas prácticas que hacen los carreros de atar un carro contra el otro y arrastrar un caballo. También tenemos caballos que han venido de hornos de ladrillo, de juntar arena, de otras prácticas que por ahí no son tan comunes, pero que también existen y donde también hay maltrato. Flor, se me hace inevitable hablar de esto que hablabas de los caballos que van con las carretas, que por ahí lamentablemente los vemos en el centro, en calle, donde ya el pie del caballo no está apto para caminar sobre este tipo de piso. ¿Qué hacemos cuando vemos una cosa así? Porque la verdad que te da mucha impotencia. ¿Estos caballos son de ellos? ¿Son dueños? ¿Cómo manejan este tema? La persona que vemos que los lleva. Sí, algo que todo el mundo tiene que saber es que lamentablemente no existe una ley a nivel nacional y que prohíba la atracción a sangre. Eso es un gran error que la mayoría de la gente piensa que existe una ley que prohíbe la TAS y eso no es así. Lo que nosotros tenemos es una ley de protección a los animales que nos permite secuestrar a los animales cuando están en una situación de maltrato. Y lamentablemente el hecho de traccionar no es considerado maltrato. Lo es cuando el animal por ahí está desnutrido, con heridas visibles, o está cargando un peso que, digamos, lo sobrepasa en sus fuerzas, cuando no está errado. Y ahí es cuando nosotros, como ciudadanos, podemos denunciar llamando a la policía, haciendo que paren el carro. Dependiendo del lugar, uno puede llamar al 911, a la policía, puede hacer la denuncia en fiscalía. No siempre el maltrato está en la calle circulando. Muchas veces lo que pasa también es que tenemos por ahí un caballo que está encerrado dentro de una propiedad privada o está agonizando dentro de una propiedad privada. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la denuncia en fiscalía, llamar a la comisaría para poder ingresar, para pedir una orden de allanamiento. Pero cuando el caballo está circulando, lo que debemos hacer es llamar sí o sí a la policía o al 911 para que lo detengan y ahí sí poder erradicar la denuncia que es la 14.346, la ley que nos permite denunciar el maltrato animal y es una ley penal. Pero estas personas, los propietarios, el que lleva el caballo es el caso que se me viene porque es el que más vemos acá en la ciudad. ¿Son los propietarios? ¿Son los dueños? O sea, eso me llama mucho la atención. Porque si vos llamás al 911 y lo denunciás, él te puede decir el caballo es mío, es mi propiedad, o sea, no pasa nada, queda todo ahí. No, en realidad no. Si él acredita propiedad es muchísimo mejor para la denuncia porque en la mayoría de los casos generalmente ellos no tienen forma de acreditar la propiedad. Uno para poder acreditar la propiedad sobre un caballo no alcanza solamente con un boleto de compra-venta o con decir este caballo es mío. Los caballos tienen un dueño, que es el documento único equino, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, no sé si rige igual para todas las provincias, pero también tienen marca, el dueño es un chip, es un número único que tiene cada caballo. Y está registrado en CENASA, que es un organismo nacional. Pero si no tienen dúbe, también pueden tener marca y tienen que tener papeles. La mayoría de las personas que están circulando con el caballo por la calle no tienen papeles de ningún tipo, ni siquiera de otra sanitaria. Entonces no acreditan propiedad. Ahora, sí, sí, Flor, perdón, te interrumpí, continúa. No, sí, que si ahora el dueño aparece con papeles que acrediten propiedad, la denuncia tiene más peso, tiene el doble de peso, porque vos tenés realmente... Lo que pasa en la mayoría de los casos es que la gente, cuando ve que lo van a imputar en una causa penal, lo que hace es decir que el caballo no es de él o desaparece. Es una situación tristísima, ¿no, la que vemos por las calles? A mí me da mucha potencia. Uno quiere ser empático también con esas personas que están trabajando y que es un medio de vida, pero si bien mencionaba Flor de que no hay una ley nacional que regule esto, han habido muchas ordenanzas municipales, justamente comunas que deciden, bueno, vos nos entregás el caballo, nosotros nos encargamos de recuperarlo, de llevarlo a un lugar en buenas condiciones, y te entregamos una moto para que puedas seguir trabajando, llevando tu carrito, esa especie de canje, bueno, está bueno, sería algo que deberían contemplar, la mayoría de los municipios, las provincias, es una buena opción. Y cabe destacar que ustedes hacen este trabajo de manera voluntaria, tienen una total entrega para colaborar con estos equinos, Flor. ¿Cuántos son los que trabajan ahí? Nosotros tenemos un equipo de seis veterinarios que están las 24 horas, todos los días, no descansamos nunca, y un equipo de 200 voluntarios. Imagínate. ¿Tienen voluntarios? Tenemos que semana de 200 caballos. ¿Tienen voluntarios, Flor, por todo el país? No, no, por todo el país no, solo en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos voluntarios que están bastante locos y hacen cosas como ir a La Rioja a buscar un caballo. Claro, fíjate, fíjate el nivel de entrega y de solidaridad que tienen. Bueno, la verdad que es admirable lo que hacen, Flor. No queríamos dejar de compartir su laburo y esto tan bonito para ser ejemplo, ¿no? Sí, para felicitarlos. Para ser cada vez más simpáticos con los animales y tratarlos de igual a igual, que en definitiva son seres vivos y tenemos que amarlos. Flor, beso enorme. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y disculpen que, bueno, estamos siempre a las corridas. Ayer tuvimos tres respaldes. No, eso no pasa nada. Entendible, claro. Muchísimo, pero gracias por el espacio. Bueno, gracias por lo que ustedes hacen. Que estén muy bien. Los caballos son tan importantes, por ejemplo, los chicos que tienen autismo hacen terapia con caballos y ayudan muchísimo.